Hey, ¿está que te sona así? Mi te pido dejarás con un tecetín Cuo tecetín Raspa y Cana Loto con tu juego divertido con un nuevo amigo de Iba Nia El juego divertido con un tour justo Si, Raspa y Cana amo también Y al instante Mi papá compro de mi mejor clip sobre mi también Y Argan Obtenemos el tour repetido de Loto Aún ating el logo de Raspa y Cana Para más información, visita LotoArruba.com Up nuestra página, arriba Facebook Oh, ¿vos sacó mucha ducha para vivir? Like a boss Con Loto, la Lotería de Arruba Viradona de la misma vida Ante una poco gusto Loto, cambiando vida Gol, 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 gol Golazo con Loto Loto está introduciendo su juego nuevo de Raspa Golazo Con más de 174 mil florín de premio en cash El premio grande de 20 mil florín Que están tres florín Solamente Raspa y Scorco Y huele de Raspa ¡Colazo! Para más información Visita la página web Facebook Twitter Oficina principal 525 7555 Para más información ¡Gracias! 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 Unprusen ¡Gracias! 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 esta en número 6, esta Big Four para hoy en noche, la que nos llegue a para los primeros judíac, hoy nos esta 29 de septiembre 2014. Cinco, nueve, dos, última vuelta, la número Cinco, esta Zodiac para hoy en noche para completar el sorteo de la Láganos Olivia, este último de breve deze finaliza su premio de Zodiac, este último de breve noche, este signo de Acuario, Acuario y este último de breve noche, la Láganos va a ser el número de ganadores que está apareciendo arriba de la pantalla, dado la oportunidad para meter el premio de Zodiac, Big Four y también Zodiac. La campaña de Raspa y Gana ha llegado a su última semana y ha terminado el año 13 de octubre, pega tres tickets, no gana de uno u otro y botella en Waga Caba. Waga la participante de Raspa y Gana, Tagolazo, Lucky Stars, Cash, Flash, Money See, Money Do, Excess High y Botacol. Nos lo parte bien un certificado de supermercado en la final de la campaña. Nos pasa bien para más discutir el premio de más grande para la noche. Así en el mes de esta vez de bien que sorteo de loto de día, ochocientos mil forinti por parte de la noche. Y deseamos un poco de suerte que sorteo más grande aquí. Y ya nos sigue por mi número tres. Siguiente está 25. Siguiente número gestres. Nos va a ir para el siguiente número para el sorteo más grande a la noche. Esa que está el número 20. Nos va a ir para el último número y es la que está el número 26. 26. Nos tiene 3, 25, 23, 20 y el número 26. Nos pasa de viaje para la pantalla con tres tickets y el número 9. Aquí un viaje más. Así nos puede ver que el número 4 sale para el loto de día. Y nos queda felicitar el ganador de loto 5 con el ganador de 30 mil forinti por la noche. Y ya le es la otra y está donde que él gana. Y la compresión te que ganador es la que está quedando en la parada. Y ya le es la que está quedando en la parada. Y por ganador. ¿Cómo? ¿Cuál es la otra? Entonces, hay un poco de tiempo para ganar cuatro días más para el árabe. ¿Cómo está? ¿La gente compre un poco de ganas de golazo? Sí, el raspa, correcto. Últimos semanas. Últimos semanas. Queda pegando en otro, ponemos un número, fama, adres, número, teléfono, ID, tu forma con el álbum, participa y ganar con el loto. Exacto, correcto. Nos deseamos de abogar un poco de suerte que tú le vintiún premio en nuestro aparte. Sí, no es. Bueno, nos invitamos mañana toda noche. Like nos escriben Facebook, nos escriben Twitter y en nuestra website llama loto.com. Nos deseamos. Un feliz anoche. Raspa y gana, amo, tambe y al instante. Ni te va y compreven en mi mejor clip sobre mi tambe. Y a ganar. Obtenible la tour, el repete todo de loto, apúñate el logo de Raspa y gana. Para más información, visita lotoarroba.com. Op nuestra página, arriba, Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gol, gol, gol! ¡Golazo con loto! ¡Loto está introducido, juega nuevo de Raspa! ¡Golazo! Con más de ciencias y treinta y cuatro mil florinas, premio en cash. Y premio grande de vinti mil florinas, que está prezorin solamente. ¡Raspa y scorco y juega de Raspa! ¡Golazo! Para más información, visita nuestra página web, Facebook o Twitter o llama Oficina Principal a 525-7555 para más.